Entre el 10 y el 14 de julio, 26 migrantes padres de familia habrían sido separados de sus hijos en Texas tras cruzar la frontera con México y ser detenidos por invadir propiedad privada, según denunció la organización Texas-Río Grande Legal Aid en entrevista con ABC News. El Departamento de Seguridad Nacional instó a que se abra una investigación. Podemos hacer cumplir nuestras leyes y tratar a los seres humanos con dignidad. Administrar nuestra frontera de una manera segura y humana funciona mejor cuando todos trabajamos juntos para respetar la dignidad de cada ser humano y mantener seguras a nuestras comunidades. Migrantes que siguen cruzando por puntos no autorizados, pese a conocer denuncias de este tipo, avanzan en su travesía acompañados por sus hijos. Si mi hija no hubiese llegado hasta acá y si mi hija no hubiese atrevido a venirme, ¿cómo la voy a dejar verla crecer desde otro lado? Y es imposible. Los estados que carecen de autoridad para el control migratorio procesan a estas personas bajo otros delitos de la jurisdicción estatal. Así se pronunció el Departamento de Seguridad Pública de Texas ante la denuncia. DPS ha arrestado por cargos estatales a migrantes varones que estaban con su familia cuando ocurrió el presunto delito. Los niños y sus madres nunca fueron separados, sino que fueron entregados juntos a la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Mientras una nueva tensión entre Texas y el gobierno federal se genera a cuenta de la inmigración, el Departamento de Seguridad Nacional avanza en facilitar la reunificación a partir de deportaciones familiares. Los no ciudadanos que estamos removiendo o repatriando son para Centroamérica, la mayormente, aunque hay para otros lugares. Según reportó la Agencia de Inmigración y Eduanas, en lo corrido de este año hasta el 15 de julio, ya eran más de 91 mil deportaciones, incluyendo miembros de familias, a todo el mundo. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.